Queremos graficar la función de valor absoluto y, o g de x, es igual a tres veces el valor absoluto de la cantidad de x más dos menos cuatro. Esta ecuación está en forma estándar para una función de valor absoluto que es y es igual a veces el valor absoluto de la cantidad de x menos h más k. Los valores de a, h y k transformarán la gráfica de la función básica de valor absoluto, que se muestra aquí en azul. Comencemos identificando los valores de a, h y k. Observe que a es igual a tres, por lo que debido a que a es positivo, la función de valor absoluto se abrirá, y debido a que es positivo tres, la gráfica se estirará verticalmente por un factor de tres, lo que hará que el gráfico sea más estrecho. Para realizar el estiramiento vertical, multiplicamos las coordenadas y de la función de valor absoluto básico por tres para determinar los puntos correspondientes después del estiramiento vertical por un factor de tres. Y ahora, para identificar el valor de h, observe en forma estándar, debe ser x menos h dentro del valor absoluto, y tenemos x más dos. Podemos pensar en x más dos como x menos dos negativos, y por lo tanto, h es dos negativos. Entonces, cuando tenemos una suma aquí, h es negativo, cuando tenemos una resta aquí, h es positivo. Como h es negativo dos, la gráfica se desplaza hacia la izquierda del valor absoluto de dos unidades negativas, o dejó dos unidades, y finalmente, k, la constante en el extremo, es negativa cuatro. Como k es negativo cuatro, el gráfico también se desplaza hacia abajo el valor absoluto de cuatro unidades negativas, o cuatro unidades hacia abajo. Entonces, para resumir, sabemos que un igual a tres, que produce un estiramiento vertical por un factor de tres y el gráfico se abre, porque h es negativo dos. El gráfico se desplaza hacia la izquierda dos unidades, y debido a que k es igual a cuatro negativos, el gráfico se desplaza hacia abajo cuatro unidades, y el vértice siempre es h, coma, k, que en este caso es negativo dos, coma, negativo cuatro. Verifiquemos estos resultados usando una animación antes de graficar esto a mano. Entonces, aquí tenemos el gráfico de la función básica de valor absoluto. Cambiemos una tres positivo, lo que producirá un estiramiento vertical por un factor de tres, y haremos que el gráfico sea más estrecho, lo que vemos aquí. Observe cómo el punto uno, coma, uno en la función de valor absoluto básico después del estiramiento vertical es el punto uno, coma, tres, porque para encontrar los nuevos puntos, después del estiramiento vertical, multiplicamos cada coordenada y de la función de valor absoluto básico por tres. Observe que el punto dos, coma, dos, en la función de valor absoluto básico corresponde al punto dos, coma, seis, porque dos por tres es seis. Y ahora, cambiemos h a negativo dos, lo que desplazará el gráfico hacia la izquierda dos unidades, y luego k es negativo cuatro, lo que desplazará el gráfico hacia abajo cuatro unidades. Este gráfico rojo es el gráfico de la función de valor absoluto dada, que es una transformación de la función de valor absoluto básico. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, ahora grafiquemos esto a mano. Primero realicemos el estiramiento vertical por un factor de tres, por lo tanto, usando estos tres puntos clave en la función básica de valor absoluto, ahora multiplicaremos las coordenadas y por tres. Observe que el vértice tiene el par ordenado cero, coma, cero. Si multiplicamos cero por tres, todavía tenemos cero y, por lo tanto, después del estiramiento vertical por un factor de tres, el vértice todavía está en el origen. Si multiplicamos esta coordenada y por tres, tenemos uno, coma, tres. Multiplicamos esta coordenada y por tres, tenemos uno negativo, coma, tres. Entonces, un punto después del estiramiento vertical es uno, coma, tres, otro es negativo, coma, tres. Observe que al determinar solo estos tres puntos clave, podemos hacer un buen gráfico de la función de valor absoluto después de que se estira verticalmente por un factor de tres, que se vería así. Observe la izquierda del vértice, la pendiente es negativa tres, a la derecha del vértice, es positiva tres, y eso tomará estos tres puntos clave, y los desplazará a la izquierda dos, y hacia abajo cuatro para determinar el final gráfico de la función de valor absoluto dada, y comencemos con el vértice. Desplazaremos el vértice hacia la izquierda dos y hacia abajo cuatro. Este es el vértice final de la función de valor absoluto dada. Y ahora, cambie este punto a la izquierda dos, y abajo cuatro. Y el punto final, dejó dos y bajó cuatro. Voy a encontrar algunos puntos adicionales. Sabemos que la pendiente en esta mitad es positiva tres, y la pendiente en esta mitad es negativa tres. Entonces, a partir de este punto, podemos subir tres y uno correcto. Para determinar otro punto, y luego desde este punto. Debido a que la pendiente en esta mitad es negativa tres, en lugar de bajar tres y uno derecho, podemos subir tres y retroceder uno para determinar otro punto. Entonces, este es el gráfico de la función de valor absoluto dada. Para evitar confusiones, avancemos y borremos el gráfico verde y solo salgamos del gráfico final. También podríamos verificar nuestro trabajo completando una tabla de valores o graficando la función de valor absoluto. Utilizando software de gráficos. Sin embargo, si tuviéramos que usar una tabla de valores, desearíamos tener el valor de h en el medio de la tabla. Observe que h es negativo dos, y luego seleccione dos valores x menos que negativo dos, y dos valores mayores que dos negativos. Esto nos daría puntos a la izquierda y a la derecha del vértice, por lo que podríamos usar tres negativos, cuatro negativos, uno negativo y cero. Y ya completé la tabla de valores, que se muestra aquí, y también graficé la función de valor absoluto utilizando un software de gráficos, por lo que es posible que desee tomarse el tiempo para verificar que esta tabla sea correcta. Y cada par ordenado es un punto en el gráfico final. Espero que hayas encontrado esto útil.